Y que pasa chaner y bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Master con el Atlético Y vamos a continuar, estamos en el mes de marzo y estamos en el penúltimo episodio de la temporada No vamos a acabar hoy, pero si puede que ya hoy consigamos algunos de los títulos que nos estamos jugando Tenemos en juego los tres, la Champions, la Liga y por supuesto la Copa del Rey ¿Qué tenemos en cada uno de ellos? Pues la Copa del Rey en principio hoy no la vamos a ver Tenemos las semifinales contra la Valencia, tenemos las finales seguramente en el siguiente episodio Tenemos varios partidos de Liga evidentemente, quedan siete, efectivamente quedan siete partidos de Liga Y por último en la Champions pues estamos en octavos ahora mismo, tenemos que jugar el partido de vuelta contra el Inter de Milán Ganamos la ida, así que confío en que pasaremos esta eliminatoria Sin más, lo que digo, tenemos estos octavos de Champions, quedarían cuartos, semifinales y final Que serían ocho partidos de Champions los que quedan en caso de llegar a la final Tres partidos de Copa en caso de llegar a la final Y esos siete partidos de Liga, por eso hoy no acabaremos la temporada, cosa que haríamos en el siguiente episodio Lo que sí podemos acabar hoy es la Liga Y no en cuanto a terminar la de las 38 jornadas, pero sí en cuanto a ganarla Tenemos ahora mismo 14 puntos de ventaja con el FC Barcelona Y claro, con 14 puntos de ventaja A falta de 21 en juego, pues podemos ganar la Liga hoy, es una evidencia Vamos a comenzar contra el Inter, vale, tenemos este partido en casa Eh, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Que tenía el volumen de la tele puesto Vale, ya no hay volumen de la tele, todo bien, todo correcto Vale, pues vamos a mirar, ¿se está grabando bien? Sí, se está grabando todo bien, todo correcto Bien, vamos al partido contra el Inter Son octavos de final de la Champions, es el partido de vuelta Y bueno, vamos a ver, Gallardo se cae Y Marquinhos se cae, tampoco está Jiménez Así que entrará una y Núñez Podría entrar Correa arriba, por Salah, está en azul Además Salah anda un poco cansado Y podría entrar Sidibe, ya que está bien de moral Por Arias Está bien también Kanjin Lee Pero como comprenderéis, en unos octavos de Champions Mejor ponerlo lo mejor posible, ¿no? Y no voy a quitar a Saúl, por ejemplo, para poner a Kanjin Lee En fin, 92 espíritu de equipo Contra el Inter en casa No vamos a hacerlo como entrenador Como entrenador va a ser hoy el partido contra el Valencia De semifinales, la vuelta seguramente Y vamos a ver Victoria Victoria, vale, tranquilidad, victoria 1-0, 0-1 y 1-0, 2-0 Pero global, estamos en cuartos Vamos a ver el resto de eliminatorias Porque el Locomotive Ha ganado 3-0, no, esperate, es que Es que los resultados son raros Los resultados son raros porque el de casa siempre es el de casa Tenemos que el Locomotive Tenemos que el Locomotive Perdió 0-1 y ahora ha ganado 0-3 Sí, sí Los resultados son esos Bueno, ah, 0-3 entró roga De por ahí, en prórroga Quiere decir que ganó 0-1 y en prórroga le ha metido otros dos Brutal Después tenemos al Montpellier que se ha cargado al Madrid En Madrid ganó 0-2 Y el Montpellier ahora ha ganado 2-4 Y ha pasado por goles fuera de casa Brutal El Chelsea que le ha metido Otra vez, tío 0-1 Olympique de Lyon 0-4 ha ganado el Chelsea Es un poco raro todo esto Es muy, muy raro todo esto Pero es así, eh Los resultados son esos Después el Sporting que ha perdido contra el Barça Empate a uno primero Victoria del Barça 1-0 en casa Es al que Ha ganado 1-0 Ha empatado 1-1 fuera contra el Shakhtar También estará en cuartos El City ha ganado 0-1 y 1-0 al Esteagua de Bucarest Sí, diría que es el Esteagua de Bucarest Y por último el PSG que ha caído contra el Porto 0-3 ganó el Porto Y 0-2 ha ganado ahora el PSG Insuficiente para meterse en los cuartos Ojo porque tenemos Recapitulemos Tenemos en cuartos, eh Final de la Champions Entre los ocho mejores, eh Entre los ocho mejores tenemos a Lokantin de Moscú Montpellier Salte Y Porto Ojo Ojo al nivel, eh Ojo al nivel de esta Champions Los otros cuatro City Barça Nosotros Y creo que el Chelsea Creo que es el Chelsea el otro equipo Bueno Eh Salah Nuevo mote Il tedesco volante ¿Por qué mote italiano? Jugó en la Roma y tal Pero ahora mismo estamos en el Atlético de Madrid No sé por qué le ponen un mote italiano Siendo egipcio Es que no sé Ese egipcio juega en el Atlético de Madrid Y le ponen un mote italiano Pues ok Pues vale Pues vale ¿Qué quieres que te diga? Tenemos una misión Eh 20 victorias consecutivas No, la alarma, tío La alarma Hoy me he levantado antes Por eso suena la alarma Eh Vale El objetivo es el de 20 victorias consecutivas en Liga Porque hay triple enfrentamiento contra Valencia Triple enfrentamiento contra Valencia Primero en Liga Y después El doble enfrentamiento de semifinales de la Copa del Rey Vamos a ver Vamos a ver Porque vamos a tener que hacer bastantes cambios en estos tres partidos que vienen ahora Roy se cae Que Roy se caiga no es bueno, eh Ya os aviso de que Esto no es nada bueno Kudronek cuando tiene 73 Es segundo punta Icardi tiene 80 Venga, vamos a tirar a Icardi a la banda Vamos a tirar a Icardi a la banda Vamos a poner a Tomas por aquí Y tampoco voy a hacer muchos más cambios Porque ya veis que el espíritu sin Sin Roy se cae bastante Vamos a dejarlo así, vale Entra Kudronek A Icardi lo desplazamos a la banda Entra Tomas Y poco más Vamos contra Valencia En este partido de Liga Y si ganamos ojo, eh Si ganamos ojo porque nos acercamos mucho a la Liga Aunque con este espíritu no sé yo, eh Con este espíritu no sé yo Ganamos 0-1 al Valencia 80 de espíritu de equipo Contra el equipo potente como es el Valencia Está cuarto Y conseguimos Conseguimos la victoria Y seguimos A 14 del Barça A falta de 18 puntos Ojo Nos quedan dos partidos Dos victorias Y somos campeones Y ahora llegan las semifinales de Copa Oferta por Salah del Chelsea Y novedades con Renato Sánchez Fernando Torres Spoilers Spoilers Sí, se me había olvidado comentarlo Estuve fuera de cámara mirando jugadores gratis y tal Y bueno, nos han surgido Opciones Han surgido opciones Ha surgido opción Renato Sánchez Centrocampista de calidad Que se encontraba libre Que no es mejor de lo que tenemos ahora Pero oye Es un gran jugador Tenemos A Fernando Torres ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y tenemos A Adly Tenemos a Adly Del Mónaco Si no me equivoco Bueno Pues esto Esto es lo que hay Son tres jugadores que he mirado gratis Y por qué no Podríamos fichar tres jugadores gratis De cara a la siguiente temporada Igual que hacemos En FIFA ¿No? Habrá próxima temporada Es una pregunta La que no puedo responder ahora mismo Porque no lo sé Me encantaría responderos a esa pregunta Pero no puedo No puedo porque No sé qué deciros No sé si va a haber Una Una tercera temporada O no No tengo No tengo ni idea No tengo ni idea Sinceramente No sé Supongo que pondré una publicación O algo Para ver si queréis una tercera temporada O O qué O qué Quizá Quizá se acaba el pez Con este Con el próximo episodio ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Son preguntas Ahora mismo No tienen respuesta Pero la tendrán dentro de poco La semana que viene Tendrán respuesta La semana que viene Aquí Salada ¿Y qué más? ¿Y Tachi? ¿Qué pasa? Vale Por Tachi parece que recibimos Una oferta Pero es que tened en cuenta Que hace una semana Que no he grabado esto Entonces voy un poco aquí Perdido con Algunas cosas Con algunos detalles Vale He visto todo eso Vamos al partido contra Valencia Vamos a poner a Marco Reus De nuevo Marco Reus Que bueno No tiene la moral de su vida Pero No está mal Así que Está apto para Para jugar Vamos a poner a Lafon En la portería Ya que Oblak está cansado Y Lafon está bastante fuerte Voy a quedar a Lucas Que está cansado Vamos a poner a Jiménez Vamos a poner a Sidibé también Vamos a poner a Tomás ¿Por qué no? Incluso vamos a poner a Vamos a quitar a Grisma Y vamos a poner a Rodri también Vale Rodri y Tomás Ahí puede ser un doble pivote Bastante bueno ¿Y qué más? Podríamos cambiar Pues Mendy podría entrar Por Gallag Sí Vamos a ponerlo Y por último Correa No lo veo Pero Venga Vamos a poner a Kutrone Por Icardi 94 de espíritu de equipo Muchos cambios Para este partido Contra Valencia En este partido De semifinales de la copa Nos estamos jugando Estamos a dos partidos De llegar a la final Y este es uno de ellos Vamos a ver si no fallamos Conseguimos la victoria Vamos cero Y ahora veremos La vuelta En modo entrenador Vale Veremos Como acaba eso Y me gustaría ver también El rival en cuartos De Champions Tío Jiménez Habilidad de Capitanía Vale Vamos a echar un ojo ahora A ver que Que jugador puede entrenar En una nueva habilidad Nuevo rol Para Jiménez Rol de luchador Vale No está mal Pero tampoco Eh City B Jugador de equipo 3 Aumentar el espíritu de equipo En los partidos Eso sí Eso sí me gusta City B Me encanta Vale Pues eso por un lado Eh Vamos a ver un momento Lo de la habilidad Vamos a entrenar Supongo la de Capitanía A otro jugador Porque creo que había varios Efectivamente Tenemos a Arias O a Tomás A Tomás A Tomás Porque Tomás está Teniendo una importancia En el equipo Bueno a ver Arias es titular Realmente es más importante Que Tomás Que suplente Pero no se le veo Más futuro a Tomás Que a Arias Sinceramente Vale pues Este es el once Pero lo vamos a cambiar dentro Para este partido Partido de vuelta En semifinales de la copa Nos basta con empatar Para llegar a esa final Y ojo que se caen varios Arias se cae Podría entrar incluso Mendy Mendy delante al derecho No está mal No está mal del todo Y se cae Lucas Que entra una Y Núñez Que está mejor que Jiménez Vale Eso por un lado Por otro Lemar podría entrar Vamos a tirar a Griezmann A la banda Vamos a colocarlo Como segundas puntas Eh Kutronek Kutronek está bien Kutronek está fino Pero No sé yo No sé yo Vamos a poner a Rodri Aquí atrás Con Saúl por delante Quitando a Milinkovic Savic Y quizás podría entrar Correa incluso Quizás podría entrar Correa incluso Eh Venga vamos a dejarlo así Sí Yo creo que lo vamos a dejar así Ah Vale Eh Rodri Saúl Lemar Correa Icardi Royce Vale estamos bien Tío Y en defensa Mendy Actuando por la derecha Que bueno que A ver Es el atleta izquierdo Es zurdo Pero va a jugar en la derecha Va a jugar en la derecha Y ya está Vale pues con 95 de espíritu Ojo 95 de espíritu Vamos a cambiar de capital Vamos a poner a Black por ejemplo Que no lo sube tanto Veis 89 Y así subiéramos el espíritu de equipo En este partido contra Valencia Semifinales de la Copa del Rey Partido de vuelta 1-0 en la ida Intentemos no liarla en la vuelta Para estar en la final Estamos en Mestalla Para este Valencia Atlético de Madrid Partido de semifinales Partido de vuelta De semifinales De la Copa del Rey Nos jugamos mucho No hace falta decirlo Si ganamos Estaremos en la final Si empatamos también Y si perdemos Depende de los goles Que haya En ese partido Pero incluso Perdiendo Podríamos estar en la final El objetivo Evidentemente es ganar Y si ganamos Nos quitamos el problema No hay que pensar en goles No hay que pensar en nada Así que vamos a por la victoria En un partido que yo creo Que podemos ganar Tremendo robo de Icardi Que toca para Marco Reus Y Reus que se lía Reus que se lía Ojo correo con Lemar Lemar con Icardi Icardi con Reus Reus que tira regota En el defensa Y para Jaume Nos vamos al descanso Con empate a cero De momento Estamos siendo superiores Al Valencia Tiene el balón Pero no ha tirado Bueno ha tirado una vez No ha sido la puerta Nosotros hemos tenido Sacarse un error Y se ha habido otra de Roy Ahí también Que podría haber estado Más rápido para dar el pase Y no lo ha hecho Vamos a ver si en la segunda parte Conseguimos marcar un gol Y nos aseguramos el pase Ojo correo Y después el rebote Y Jaume que se la come Jaume que se la come Yo lo siento mucho Jaume Pero es que te la has comido Te la has comido Marca a Mauro Icardi El primer gol Con esto el Valencia Tiene que meter tres Para dejarnos sin final Vamos a ver el gol repetido A ver ¿Me dejas? ¿Me dejas? Sí, gracias Hemos tenido suerte ahí Con el rebote La verdad Y después Es que le ha pasado Prácticamente por Por el mismo sitio Donde estaba Jaume No sé Se la ha comido completamente En fin Cero uno Bien ¡Buf! Que buena combinación De Lemar con Roy Roy que se va a quedar solo Y Roy que no va a fallar Pero vamos Gol de Marca a Roy Estamos en la final De la Copa del Rey Ojo Correa Ojo Correa 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 Solo delante de Jaume Y no falla 0-3 Un gol de cada Jugador del tridente Atacante del equipo Bastante bien Que bien otra vez Correa con Icardi Madre mía Que pareja ahí Que pareja Los argentinos Por favor La que han liado Durante todo el partido Marca Correa ahora El 0-4 Se ha acabado el partido Ganamos 0-4 Tras Valencia Goleado a escándalo Con una actuación esterar De Icardi Partidazo de Icardi Brutal lo de Icardi Cada balón aéreo Que le tiraban Lo bajaba tío De cabeza Es increíble Las ha ganado todas Las ha ganado todas Icardi Que además ha puesto Buenos balones Ha marcado el primer gol Y después le ha puesto Las dos asistencias A Correa La conexión ahí Argentina Ha sido brutal Y eso que queríamos Largar a Correa Tío Menudo partidazo Que ha hecho Correa también En fin 5-0 global El Barça 3-0 español Será nuestro rival En la final Bueno pues el Barça Rival por la Copa El Barça Rival por la Liga Será el Barça Rival por la Champions No lo sé Habrá que verlo O Black Lucas Hernández Y Salah En el equipo del mes Bien Está bastante bien Vale Tres jugadores En el equipo del mes Y ahora Tenemos partidos Con la selección Fíjate tú Fíjate tú Partidos con la selección Y tenemos Champions Por supuesto Habrá que echarle un ojo A ver qué rival Nos ha tocado Aquí tenemos a Rodrigo Con el rol de Trabajador Vale Mira Aguéntale fin Tu equipo cuando juega Pues eso Eso mola Eso está bastante bien Rota las negociaciones Con Tachi Y novedades Con los jugadores libres Aquí tenemos el balance Del mes Aumentando el presupuesto Salarial Bajando un poco El de fichajes Lo tengo todo Destinado al salarial Porque Es que es Bastante Es bastante bajo El que tenemos Por eso está todo Destinado ahí A ver Tachi Tachi Bueno Tachi se ha roto Tachi se ha roto No hay mucho más que ver Y con estos tres jugadores Pues vamos a renegociar Vamos a renegociar Porque tenemos la posibilidad De traer a estos jugadores Y yo creo que es una posibilidad Que hay que aprovechar Son jugadores gratis Y oye ¿Por qué no ¿Por qué no traerlos al equipo? No perdemos nada Incluso ganamos Y los vendemos en un futuro Porque vienen gratis Es que son jugadores Que vienen gratis Y podemos vender Podemos sacarles un beneficio Y ya veis que No es que vayamos sobrados De presupuesto Aquí en esta serie Ni mucho menos Vale pues Todo esto afuera Vamos a ver Ese partido contra Holanda A ver Holanda Bueno pues Ese bajos Holanda Y Colombia Son los rivales Sinceramente Lo estaba viendo venir No en serio Lo estaba viendo venir Había dicho Rival por la Liga el Barça Rival por la Copa El Barça Rival por la Champions El Barça El Barça en cuartos En cuartos Pero Pero es el Barça Es el Barça igualmente Bueno pues La reedición De los cuartos Que hubo En 2014 Puede ser Y en 2016 Donde el Atlético de Madrid Eliminó al Barça Estos en 2020 Han pasado cuatro años ya Pero vamos a volver a tener Unos cuartos de final Atlético de Madrid Barça Hombre Si Si tenemos la misma suerte Que el Atlético de la Vida Real Pues Pues acabaremos en semifinales Incluso a la final Pero Si seguimos también ese camino Del Atlético de la Vida Real Pues también perdemos Esa final de la Champions Así que Vamos a confiar en Bueno Vamos a pensar en que Lo de la Vida Real No va a pasar Vamos a confiar en eso Vale Vamos a poner al Coque por aquí Vamos a hacer algún cambio Por aquí Por la selección Ponemos a Suso por ejemplo Ponemos a Morata Pablo López Pueden entrar en la portería Y la pareja de centrales Pues va a ser Bartrahermoso Vale Pues ahí vamos Bajamos el espíritu Cuidando a Ramos Evidentemente Pero bueno Damos oportunidades a otros jugadores Y además ganamos el partido Así que ni tan mal 1-0 Victoria contra Holanda Vamos a segundo ahora Contra Colombia Contra Colombia Vamos a ver Quiero demostrar mi valía Tiago Alcántara Bueno Antes has jugado Así que supongo que ya Algo has demostrado Tu valía Y supongo que ahora También lo pondré Si Ha salido en la Zou Va a jugar seguro Ponemos a Jordi Alba Nos conviene Realmente poner jugadores del Barça Nos conviene Poner a jugadores del Barça Para que se cansen Tío Que por cierto Claro De partida de cuartos De final de ida Ya sabemos que tiene El mismo problema de siempre Que es justo después del parón Hasta la vida real No es así En el juego sí En el juego es así En el juego es justo después del parón Y los jugadores Nos van a llegar quemados Y vamos a tener que hacer Una alineación Y a ver cómo acaba eso Ahora sacamos Mejor equipo que antes Y nos gana Colombia 1-3 Colombia Que en principio Considero que es Peor selección Colanda Pues muy bien Pues muy bien Oye Pues muy bien Novedades con estos tres jugadores Que en principio Ya no se puede negociar aquí más Ya esto está Esto está ya cerradísimo Vale Pues voy a fichar a los tres Renato Sánchez 11 millones de valor Viene por 1 millón 300 No me jodas Tío Tenemos el equipo lleno No me jodas Tío Hay que echar jugadores de aquí Tachi Tachi ¿Cuánto me cuesta echarte? 325 Eh Buena suerte Tachi Uno menos Claro Son 325 Y gastamos el presupuesto de fichaje Pero nos ahorramos la ficha Que son 650 Así que realmente No es ninguna tontería Y después no voy a poder echar a nadie más Porque están cedidos Vaya No, pintaba todo muy bien Pintaba todo muy bien Con los jugadores gratis Hasta que Ha pasado esto De momento Vamos a aceptar a Renato Sánchez ¿Vale? De momento Vamos a hacer esto El jugador se unirá a su nuevo equipo El 1 de julio Me parece perfecto Eh Supongo Quiero pensar que estas ofertas Estos Esto que hemos negociado No desaparece Hasta agosto Cuando acaba el mercado Entonces aquí a agosto Pues sí tendremos tiempo ya De estar jugadores De hacer una limpia Y de Hacerle sitio a estos Nuevos Vale ¿En qué tiempo llevamos? 25 minutos Vale Vamos a seguir evidentemente Vamos a seguir Con problemas Vamos a seguir con problemas A ver A Gallo le he dado descanso Eh Ni me he dado cuenta Sinceramente Pero A ver Lo que está claro aquí Es que hay que poner A los jugadores Que no han jugado con la selección Eh Por ahí entra Taliska Por ahí entra Kudron Aunque eso significa Quitar a Royce No No puedo quitar a Royce No puedo quitar a Royce No 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 puedo No puedo quitar a Royce Eh Vale Vamos a poner al cutroneo delantero Con mi carta y tirado a la banda No puedo quitar a Royce Eh No 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 puedo quitar a Royce Mendy Mendy de central 70 de media Gaya de central Ni de coña Mendy de central Unai Núñez Porque está cansado Tío ¿Yo he llevado unai Núñez Con la selección? ¿El segundo partido? Sí Puede ser ¿No? Puede ser Puede ser que este Que estuviese con la selección Sí A ver Eh Rodri está descansado Rodri tiene que jugar Vamos a quitar a Milinkovic Savic Que está más cansado que Saúl Que no está del todo cansado Ha jugado el primer partido Saúl Y puede que el segundo no O algo así No lo sé Y después Mendy Arias de central ¿Cómo? Arias de central Es un desastre Eh Pues Mendy de central Tío Mendy con 70 de media Central Es la mejor idea Quizá no es la mejor idea Quizá es mejor poner a Pepe Y lo digo en serio Quizá es mejor poner a Pepe Antes que a Mendy Pero mira Mendy está en azul Vamos a confiar en Mendy Después ¿Qué más? Vanjin que le ha jugado A la selección O Levas está descansado Kanjin Lee Mira Más o menos yo creo que sí Es lo que Lo que mejor podemos hacer Roy es un poco cansado O Black también Pero también lo es a la FON Así que es tontería Y Marquillos está cansado Pero también está cansado Jiménez Está cansado Unai Núñez Quizá un poco menos Pero vamos a jugar así Mendy de central Quizá no es la mejor idea Pero vamos así contra el Barça Partido en el Wanda Metropolitano Ganamos 1-0 Tío Ganamos 1-0 Claro A ver Que nosotros estamos así Pero el Barça está igual Vale Bien Victoria El City gana 3-1 El Salke Nosotros 1-0 Al Barça El Chelsea 0-1 Al Montpellier Y el Lokomotiv de Moscú 0-2 al Porto Espérate que se mete El Lokomotiv de Moscú En semifinales de la Champions Espérate Espérate ¿Sabes? Marquillos que suba 87 Vale Bien Bien Marquillos Un fintaje de calidad Sin duda Victoria leída de la Champions League Cuartos de final Sí, sí Victoria Todo muy bien Todo correcto Correctísimo Y ahora el partido contra el Español El partido es que hay que sacar a todos los suplentes Hay que sacar a todos los suplentes Para que los titulares estén finos en el siguiente Oye, tío Tengo 3 porteros Para que me salga 1 naranja Y 2 rojos, tío ¿En serio? 3 porteros, eh Tengo 3 porteros Y los 3 mal ¿Me están facilando? No voy a poner ahora, ¿qué? No voy a poner a Olak Aunque sea el que mejor está Por forma Por forma física Está cansado Está cansado y tiene que descansar para el partido contra el Barça Que es mucho más importante que este Ahora bien Unai Núñez Puede entrar aquí por Marquillos Sidibe puede entrar Puede entrar Tomas Puede entrar, eh Taliska Tirando a Griezmann a la banda Puede entrar, eh Lemar Puede entrar Lemar, sí Eh Bueno, no sé Vamos a quitar a Saúl Vamos a poner a Rodri Aunque Saúl esté bien Está un poquillo cansado Mejor reservarlo Y después Cutroné Yo creo que puede entrar aquí por Kikardi Que entre Cutroné Y que entre Lemar Lemar por Salah O por Griezmann Vamos a ponerlo por Vamos a ponerlo por Griezmann Vale, pues así Más o menos Así más o menos, tío Así más o menos, ¿no? Hemos hecho aquí los cambios Eh Oportunos No hay Es que Me jode el tema del portero Pero no tenemos otro Tenemos tres porteros Y los tres mal Ponemos a la Font Y que Black descanse Vamos contra el Espanyol en casa Y es que estaba viéndolo venir Estaba viéndolo venir, tío Estaba viéndolo venir Todo esto viene No hemos fallado contra el Versa antes Pero fallamos ahora contra el Espanyol Que es prácticamente lo mismo, ¿no? La cosa es que el parón Nos ha condicionado a fallar en este partido Llevábamos 31 victorias en 32 partidos Ahora llevamos 31 victorias en 33 Es una pena Hemos perdido ahí un poco la racha Pero igualmente seguimos Con la posibilidad de llegar Y superar de sobra los 100 puntos Así que No nos vamos a rayar mucho por eso Empate contra el Espanyol No es un buen resultado Pero Ya habéis visto las bajas que teníamos, ¿no? El problema de De ese parón Que está mal hecho Que está mal hecho, ¿no? Es una de las cosas que Que yo creo que hay que arreglar De cara a A PES 2020 Es una de las cosas que hay que arreglar En Liga Masters sin duda El hecho de De arreglar Sobre todo ese parón de marzo El resto más o menos No está mal Pero este parón de marzo Está muy mal hecho Es que Es que No es coherente No es No es un parón Como el de la vida real Está mal hecho Y ya está Bueno, tenemos ahí al Barça Es el partido de vuelta Lo vamos a ver ahora Sí, lo vamos a ver ahora Lo vamos a ver ahora o no Quedan cinco partidos de Liga Cinco partidos de Liga Si dejamos este para el siguiente Serían cuatro de Champions En caso de llegar a la final Y la final de Copa Es decir que serían Diez partidos Serían diez partidos Para el último episodio Sí, podríamos hacerlo Podríamos dejar Diez partidos Para el último episodio Un último episodio Que sería más largo Evidentemente Que el resto Un último episodio En el que puede Que tuviésemos que jugar Dos finales Un último episodio Que puede ser El final de temporada Que va a ser El final de temporada Y que puede ser también El final de esta serie No lo sé No lo sé Habrá que verlo En fin Yo lo voy a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y decidme Que opináis Haber dejado la cámara Ahí arriba Se me ha olvidado Se me ha olvidado Bajarla Siempre se me ha olvidado Cuando vuelvo del partido Voy a dejar la cámara Lo siento mucho Si os habéis perdido El contenido que había Arriba a la derecha Donde tenía yo situada la cámara Lo siento mucho De verdad No, yo en serio Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y quizá Aparece un juego nuevo En el canal Dentro de Dos, tres semanas No lo sé No lo sé Adiós